Cuatro subidas, dos de ellas superando los 2.000 metros de altitud. Si hay una etapa que se puede denominar de Alca Montaña, es la que va de Falces a Cortina d'Ampezzo. La carretera que lleva el paso Valparola, a 2.197 metros de altura, asciende sin sobresaltos durante más de 40 kilómetros, antes de una bajada de características similares hasta Agordo. Después vendrán el paso Durán y el Forcel hasta Ulanza. La última subida de la jornada se corona a 2.236 metros, es el paso Jiao. La etapa terminará 1.000 metros más abajo, en Cortina d'Ampezzo. Para entonces, más de uno llevará la cuenta de todos los kilómetros recorridos 187 y de los duros. Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amantes y amantas? ¿Amantas? No, amantas no se dice. Amigos y amigas y amigos de YouTube, che. ¿Qué? Que me trabo. Eso es porque estoy sin Red Bull, no me queda Red Bull. Estoy enganchado al Red Bull. Bueno, estamos aquí, como decía mi amigo Carlos D'Andrés, en la decimosexta etapa. Y antes de ponerme a subir a todos, voy a atacar con Gorka Verdugo. Sí, necesito meter a alguien por delante. Y vamos a meter a Gorka, a Gorka Verdugo, que está muy atrás en la general, no va a haber problema. Y que se dedique a coger todos los puntos de la montaña que pueda. Vale, aquí ya estamos. Aquí no vamos a relevar, vamos a ver si se hace la escapada. Perfecto, aquí la idea es no relevar. Vamos, ahí está en 70-68. Vale, a ver si hay algún tío está rico, que bueno, es un tío que está a Guerranz. Devolver, no me fastidies, no me jodas que se va a poner otra vez Devolver. Que es un tío que está en la general arriba y siempre nos está incordiando. A ver, no me fastidies que otra vez se ha metido a Devolver. Aquí está Zadpa. Aquí está Devolver, sí. Que está ya a 42 minutos. Vale, bueno, está ya muy atrás. Y Worganov, otro tío que siempre se escapa. Vale, ahora ya que hemos hecho más o menos la escapada. Y Golka Verdugo está aquí. Vamos a meterlo para que coja los puntos de la montaña. Y asegurar el mayor de la montaña con nuestros corredores. Hay que tome posición y que se ponga cómodo, protegido. Y vamos a ir subiéndolos a todos los de nuestro equipo. Vale, Goya está aquí muy bien. Aquí está el Gorantón bien. Golka Verdugo, vale, está aquí delante. No quiero ver más. A Mets. Está más o menos bastante bien colocado. Mira, me los han dejado bastante bien colocado. Todo un detallazo. Por vuestra parte, Cianide. Está tirando el Movistar con Kobo. Mira, se está dejando ver Juan José Kobo a Cebo. Y Kirienka, que fijaos, Kirienka lo ponen muy, muy, muy competitivo a... A Basil Kirienka, que bueno, ya no está en Movistar. Y bueno, está tirando ahí el... Será por Beñatín Chausty, supongo. Vamos a ver, aquí Miquelnieve. Vale, Miquelnieve también está bastante bien colocado. Vamos a subirle un pelo más. Y lo ponemos aquí, vale. Vamos a poner a Mech Churruca. Que proteja a Miquel, a Don Miquelnieve. Ahí está. Que Miquelnieve está colocado el décimo quinto. Que es una posición importante, eh. Y Gorantón está el décimo segundo, vale. Vale, vale. A ver, aquí más tenemos por aquí. A Samu. Vamos a subirlo. Que Samu sí que lo habrán puesto bastante atrás. Sí, vale. Aquí estamos después en esta bajada. Ahora, en cuanto los tenga bien colocados, igual acelero un poquito lo que es la etapa. Pero bueno, esta es una etapa para disfrutarla, eh. Y ahora hablaremos y informaremos de unas cuantas cosillas. Vale, y Gorantón ahí subiendo... Perdón, Samuel Sánchez subiendo ahí... En el descenso no te caigas. Vale, aquí ya está bien colocado. Vamos a ver a... A Starloza. A Starloza. También lo subimos. Y ahora vemos a ver quién protege a... Y Miquel Landa. Vale. A Starloza, ¿dónde estás? Aquí. Está ahí con Rubén Pérez. Starloza está el 78 en la general. Y Rubén Pérez estará muy atrás, ¿no? Como está Rubén. El... 98, nonagésimo octavo. Aquí vamos a aprender a... A cómo hablar por puestos, ¿eh? Casi. A Starloza es el... Septuagésimo octavo. Toma ya, qué léxico, ¿eh? De Harvard. Vale, vamos a poner a Starloza que protezca a Samuel. Bueno, ahí todo lo que pueda proteger bueno es. Y a Miquel Landa, que es un poquito mejor ahí escalador. Vamos a poner que pare ya. Que se está desatando. Que proteja a Miquel Landa, a Igor Antón. ¿Dónde estás, Igor? ¿Dónde está? Igor Antón aquí. Aquí. Vale, Igor Antón. Vale, pues ya tengo todo esto colocado, más o menos. Egoi Martínez. Vamos a ir ya que vaya por el avituallamiento. Lo tenemos todo ya bien. Esta etapa será un poquito larga. Lo siento mucho. Pero bueno, os la ponéis ahí con los cascos. Y a escuchar las gilipolleces que digo. Y a disfrutar, ¿no? De esta jornada de ciclismo. Que como veis aquí son cuatro puertacos. Y vale, vamos a ver aquí Gorka. Aquí tenemos a Gorka. Aquí ya están sacando ocho minutos al pelotón. Vamos a poner ya que os avituallé. Avituallé. Nunca me sale la palabra ahí. Me tiene que ir a un logopera para poder decirlo bien. Avituallé. Vale, Olga Verdugo ya está ahí. Está cómodo. No está gastando nada. Perfecto. Porque como vamos líderes. Bueno, son un montón. Somos aquí Moravito también. Este se supone que será Moravito. Pero lo han puesto mal. Gorka Verdugo aquí va cómodo. Y bueno, vamos a adelantar esto un poquito. Vamos a adelantarlo un pelín. Que si no va a durar la etapa muchísimo. Vamos a poner la cámara. Y vale, aquí estamos. Vamos a adelantarla por cuatro. Sí. Y bueno, quería comentar que ya somos más de 1300 en el canal. Hace unas semanas. Dos semanas, creo. O tres semanas. Hice un vídeo en el Detailland. De que éramos más de 1000. Que éramos más de 1000. Y ahora somos ya más de 1300. O sea que muchas gracias a todos, la verdad. Y lo que me quedó alucinado es el seguimiento que tienen los vídeos de ciclismo. Que es muchísimo. Van subiendo de reproducciones y no paran. Lo cual, aparte de que me enorgullece, me gusta. Porque pongo mi granito de arena. En este caso con los juegos y con mis charlas de abuelo cebolleta de historias de ciclismo. Sobre este gran deporte. Y la verdad es que a la gente le gusta. Y le gusta muchísimo el ciclismo. No todo es fútbol. A ver un segundito. Porque aquí Rubén Pérez no... No, no sé, no. Vale, se ha quedado descolgado ya, eh. Se ha quedado descolgado. O sea que... Ah, no, que está... Que está escapado. Madre mía, que se me... En este momento los corredores están... Me había olvidado ponerlo... Vaya tela. Se me había olvidado ponerlo a abituallar. Y digo yo este que... O sea, va a parar. Perdón. Y se ha escapado. Y se ha escapado y los tiene y a tiro. O sea que ya que ataque. Espera, vamos a poner a Rubén Pérez que llegue al... Que llegue también aquí arriba. Y coja el gel. Ya que está. Vale. Ya lo va a coger supongo. Y ahora sigo hablando pero... Ha sido un lapsus tremendo. Pero bueno, me pasa. Me pasa a veces, ¿no? Que... Que se me ha olvidado a este colocarlo ahí... Colocarlo ahí bien. Y encima en la subida que no es su fuerte. Está aquí reventándose como una bestia. Vamos a poner ahí a Goy. Que vaya repartiendo también bidones. Y bueno, el pobre... El pobre aquí... Señor Pérez. Sufriendo aquí para cogerlos. Que no acaba de cogerlo. Vale, ya los coge, sí. Ya los coge. Esto va a alargar un poquito más. La etapa si cabe. Pero bueno. No pasa nada. Ahora lo pondremos ahí a que recupere un poquito de energía. Que el tío ahí se ha reventado para cogerlos. Y fijaos, 18 minutos ya de... De ventaja. Que barbaridad. Que barbaridad. Vamos a hacer que acelera un pelín. Venga, Rubén, cógelos. Cógelos, pilla rueda y a volar. Que estaba contando una cosa y he tenido que dejar de contarla. Venga, ya los coges, ¿no? Y casi sin barra amarilla ya. Ay, mía, qué manera de sufrir, Rubén. Vale. Aquí ahora... Aquí ahora soñar. Aquí. Ahí atrás. Ya puedes hacer la goma si quieres. Colca verdugo... Que baje él. Porque si tengo encima que poner a... Al señor Pérez a que le... Le doy los bidones... Va a llorar. Así que nada. Ahí... Que los coja. Muy bien. Vale. Y bueno, vamos a seguir con lo que estaba contando. Que bueno, ponemos... Pongo mi granito de arena, ¿no? Con lo que me gusta, ¿no? La pasión que tengo por el ciclismo. Que no todo es fútbol. Que, bueno, el fútbol me gusta. No lo voy a negar. Y el baloncesto también me gusta. Pero bueno. Y bueno, algo también entiendo. Pero bueno, me gusta más, ¿no? El ciclismo me parece más... No sé, más original. Más diferente, ¿no? Vamos a ver el ciclismo. No solamente ver el ciclismo por la tele. Es coger una bicicleta y... Y irte a dar un paseo, ¿no? Está... Vale, está Iguay Martínez. Vale, vale. Y disfrutar, ¿no? Te vas por una carrera secundaria... Una carretera secundaria. Que no pasen muchos coches. Ahí... Que más o menos haya un paisaje que esté bien. Y haces deporte y disfruta. Y si encima la haces compañía, pues... Es fantástico el deporte. Pero espera, espera, espera. Que le da que coger los puntos de la montaña. Espera, Nessi, Nessi, Nessi. Y parate, parate, mi cago en la leche. Y han llegado. A ver, Worka. A ver. Ahí ha cogido los puntos este. Pero bueno. A ver si puedes ahí rapiñar algún punto. Se me ha ido el santa en cielo. Bueno. Nada. Nada. Para. Párate, párate. Párate, párate. Párate. Bueno. Era un puerto de segunda de creo que son cinco puntos. O sea que tampoco... Tampoco vamos a poner los elásticos. Pero bueno. Hay que estar más atento para la próxima vez. Aquí he cogido los puntos este. Barredo. Que intenta ahí quitarme la clasificación de la montaña. Pero no... No vamos a dejarle al bravísimo asturiano. Vale. Para el siguiente puerto... Tengo que estar más atento. Vamos a adelantar esto. Sacamos veintipico minutos. Al pelotón. Escapa la bidón. Y bueno. Ahora podemos poner más ocho. Y bueno. Como decía... A la gente le gusta mucho el ciclismo. Y la gente es muy entendida de ciclismo. Y se me está quedando Rubén Pérez. ¿Qué te pasa Rubén? Rubén macho. No hagas la goma. ¿Qué te pasa? Si no lo escoges aquí pues... Venga. Vamos a poner que proteja a Gorka Verdugo. Proteja a Gorka. Y ahí irás cómodo supongo. Y a volar. Llegó. Y mira perfecto. Me viene este parón aquí. Y bueno. Seguiremos haciendo vídeos de ciclismo. Por supuesto. También con el compañero Bella Place. Mientras haya servidor de... El Tour de Francia del 2012. Y bueno. Si no también... Haremos algún directo. Algún directo más. Que bueno. El que hicimos... A pesar de los problemas técnicos que hubieron. Pues... Está cogiendo... Más de ciento y pico visitas por día. O sea que... Que está muy bien. O sea. Un vídeo de ciclismo ahí que está cogiendo... Más de ciento y pico visitas por día. Es mucho. Además entra gente de... No solamente española. Entran muchos colombianos. Argentinos. Mexicanos. Estarán mexicanos que serán amigos de Raúl Alcalá. No lo sé. Y bueno. Entran franceses. Italianos. Y los italianos. Encima. En las estadísticas del vídeo. Puedo ver que se chupan todo el vídeo. O sea que lo ven todo. O sea que... Bueno. Tampoco es tan diferente. ¿No? Se puede... Se pueden deducir cosas. Con el... Con el italiano. Vamos a poner aquí... A Vito Allard. A Rubén. Vale. Perfecto. Y sigue protegiendo. Genial. Muy bien. Y... Gente de... De Vietnam. Incluso. Que... Que le gusta el ciclismo. O sea. Alucinante. Bueno. Ya queda poquito. Queda... Tres semanas. Para que salga el juego del Tour de Francia del 2013. Y bueno. Lo subiremos. Por supuesto. Como ya sabéis. Con Alberto Contador. Más que nada. Porque... Creo que se merece su vendetta propia. Así que... Así que lo haremos. Y luego más adelante. Pues subiré otro. ¿No? Tour de Francia. Con el que queráis. Si me decís que con Cavendish. Con Cavendish. Yo... Paso las etapas de montaña. Con quien queráis. ¿No? Lo veremos. Y bueno. Voy a paralizarlo aquí. A pararlo. Para poder... Disputar los puntos de la montaña. La distancia ya es de 25 minutos. Casi. Increíble. Pero bueno. Claro. Yo no trabajo. ¿Por qué voy a trabajar yo? No quiero. No quiero trabajar. Y... Y no sé si estará alguien trabajando detrás. Pero yo no. Bueno. Están aquí mariconeando el Sky. Con un hombre del Agricol y... Y el Garmin. Pero bueno. Estamos a menos de un tercio del final. Preparados para el desenlace de la carrera. Sí. Ya se acerca. Pero bueno. Bueno. Ahora Gorka Verdugo. Aquí sí que es importante que coja los puntos de la montaña. El pelotón está dejando hacer. Y parece que la victoria de hoy se decidirá entre los escapados. Vale. Vamos a poner aquí a Rubén Pérez que se mantenga. Que deje de protegerme. Y vamos a poner a Gorka Verdugo. Que vigile a Barredo. Porque Barredo... Tomar posición. A Barredo. Porque Barredo aquí es el que quiere... El que quiere ponernos. No difícil. Y ahí que suba ahí un poquito así. Vale. Esto tenía más dos. A por dos. Pero bueno. Ahora dentro de nada. Lo bajaremos. Vamos a bajarlo. Porque quiero ver a ver la comparación de tempos. Aquí como bajan los kilómetros. Aquí podemos ver como bajan los kilómetros. En el Pro Cycling Manager. A la velocidad normal. No es ni por dos ni nada. Pues irá a la mitad en el Tour de Francia. A la mitad de tiempo. Más o menos bajan 100 metros cada dos segundos. Pues será... Cada cuatro segundos bajarán 100 metros aproximadamente. Bueno. Voy a ver esto así un poquito tal. Y bueno. Veremos a ver. Aquí Barredo me está atacando. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahí vemos ahí que Barredo quiere los puntos de la montaña. Pero no le voy a dejar. No le voy a dejar. No, sigue tirando ahí. Verdugo. Bien Gorka. Bien Gorka. Vale. Ya los he conseguido. Los he conseguido los puntos de la montaña. Muy bien. Claro, lo importante es que no los consiguiera Barredo. Que antes cogió I5. Ya la vamos a esperar. Vamos a esperarlos aquí. A que lleguen. Mientras aquí recuperando sensaciones con... Después del sprint con Don Gorka Verdugo. Un grandísimo Gregario. El veterano ciclista. Uno de los iconos. De Euskate. Vamos a ponerle aquí que Goy vaya por los bidones. Porque... Bueno, ¿le cogen ya a Gorka? Vale, ya lo han cogido. Aquí lo pongo ya. Vale, que se mantenga. Vale, ¿dónde está Rubén? Se ha quedado descolgado seguramente. Se ha quedado descolgado. Rubén Pérez está haciendo la goma de mala manera. Aquí se ha quedado con... Con Richie. Con Richie este. Madre mía. Sí que se ha quedado descolgado aquí. Vale, vamos a pegar un arreón con Rubén Pérez. Para que llegue. Para que llegue ahí a... Uf, la barra verde de Rubén. Vale, vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar y Rubén Pérez ya no... No puede. No puede el chaval. Porque la barra verde... Fijaos. Fijaos, fijaos, fijaos. O sea que aquí ya... Aquí ya... Madre mía. La verdad es que es una etapa dura, ¿eh? Es una etapa dura. Vale, Goy que vaya subiendo ahí los bidones. Bien. Es una etapa muy estrategia, como veis. Tengo que asegurarme el maillot de la montaña y todo. Golka Verdugo. Tiene que avituallarse. No se te olvide, Nessi. Que si no la vamos a liar. El avituallamiento. Y quedan ya cuarenta y pocos kilómetros. El ritmo es algo lento. Vamos con retraso sobre el horario previsto. Genial. Vamos a adelantarlo un pelín. Vale. Vamos a adelantarlo. Él es que da un traguito ahí a... Debido a Nassamu Sánchez. Hasta Arloza tiene más cinco. Está fuerte. El Guaymal. Rubén Pérez uno. Bueno. Vale. Vamos a adelantar aquí. Y luego en el siguiente puerto atacaré con los buenos ya. Con los buenos. Bueno, con los buenos. Con los... Con los... Pioneros. Vale. Gorka. Gorka yo creo que va a ganar la etapa. Si todo sale bien. Que se lo merecería. Que saque ahí una etapa ahí. El gregario de lujo. Que se saque la etapa del bolsillo. Bueno. Quedan cuatro kilómetros. Vale. Vamos a pararlo un momentito. Vamos a ver a Rubén dónde está. Está aquí en zona de nadie. Se ha caído Xavi Florencio. Mira. Me parece que no ganan para sustos en caídas los del Catiusa. Genial haber estado líder con Samuel Sánchez. Porque aquí Gorka Verdugo puede estar aquí cómodo sin... Sin tener que relevar ni nada. Aunque bueno. Está ahí colocado bien. Se ve que está fuerte. Es en las rampas con grandes nivel donde los mejores pueden crear grandes diferencias. Miquel y Gorantón. Cero. No sé qué le ha pasado ahí a Miquel. Pero ha tenido mala noche o algo. Hay que pasar el día con Miquel. Veremos a ver. Rubén Pérez aquí. Madre mía. La barra verde de Rubén. Le va a dar un pajarón. Le va a dar un pajarón a Rubén de mala manera. Le va a dar un pajarón. Está jodido. Me quedan 36 kilómetros. Borca. Vale. Ataca. Porque ahí viene Barredo. Como veis. Ahí viene Barredo por detrás. Se estaba colocando. No era un ataque realmente. Era para coger los puntos de la montaña y que no les coja Barredo. Esa era la... Mira. Ha quedado tercero al final Barredo. Con lo cual ha rascado pocos puntos. Con lo cual perfecto. Vale. Vamos a adelantar esto. Vamos a adelantarlo. Rubén Pérez le va a dar un pajarón. Igual tiene que abandonarlo al final y todo. Esperemos que no. Y bueno. Vamos a poner a Egoi que dé el último avitallamiento ya. Les queda ya poco para... Bueno. Les queda bastante ya para acabar el puerto. Pero bueno. Que se prepare. El último avitallamiento ya. Que lo den. Corca Verdugo. Que también que coja su último avitallamiento. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo. Y el pelotón ha aumentado la marcha para darles cata. Bueno. Rubén Pérez. Madre mía del amor. Hermoso. Pobre chaval. Pobre chaval. Que te va a dar un pajarón de aupa. Lo siento mucho Rubén. Ahí cógete agüita. Agüita fresca. Bueno. Vale. Egoi que está haciendo ahí un esfuerzo titánico para poder dar los bidones. Los corredores temen esta subida. Tiene un porcentaje medio escalofriante. Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo las cámaras. Le meto el gel porque... Han puesto varios hombres al frente del grupo. Porque es que lo principal es que llegue. Egoi con los bidones. No me fastidies. Egoi llega. El pelotón viene rodando fuerte por detrás. Pero parece que la victoria es segura para los escapados. Bueno, sí. Ahora llegará, ¿no? En cuanto... Es que están subiendo, ¿eh? Está subiendo mucho el ritmo el pelotón, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Estamos descendiendo el puerto. Es importante que los corredores se abiquen. El ritmo es demasiado alto para la mayoría de los corredores. Míralo, míralo. Va a golpe de riñón, pero bueno. El último puerto, el último puerto. Bueno, Barredo ahí que me va a atacar en cualquier momento, seguramente. Muy contento con la escapada. Verdugo ataca. Están llegando a las rampas del 10%. Ataca y ya para ganar la etapa, ¿eh? Atención. No está atacando para nada. No, no, no. Está atacando para ganar la etapa. Ahí está. Vamos a mantener aquí. Volca a Verdugo atacando para ganar la etapa, el señorito. Vale. Aquí se están pegando una paliza de agua, pero bueno, con lo que tienen ya llegarán. A ver, vamos a ver. Están en el último puerto. Igor Antón. Vale, a ver. Céntrate. Miquel Nieve. Capet ataca. Vale, Samu. Bueno, bueno. Aquí con cabeza. Venga, venga, chavales. Lo tengo por dos, pues vamos a bajarlo aquí. Vamos a bajarlo porque estos son importantes estos kilómetros. Quedan cuatro aquí. Vale, Igor Antón, ¿dónde estás? Igor Antón se ha quedado aquí detrás. Bueno, vaya subiendo ahí. Miquel Nieve se ha quedado un poco más atrás, ¿vale? Los corredores están entrando en los últimos cinco kilómetros. Parece que está lloviendo aquí. ¿Está lloviendo? No, está nevando. Creo que está nevando. Bueno. Samu. Oca Verdugo lo veo bien. Samuel Sánchez. Perfecto. Ataque de Samu. Ataque de Samu. Buen ataque de Samu. Bueno, y tiene más uno. Venga, venga, venga. Vale, 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 vale. Buen ataque de Don Samuel Sánchez. Aquí hay quien está adelante. Felicidades al ganador. Aguantó estoicamente la cometida del pelotón. No he ganado. Aquí se llevó la victoria en solitario. No he ganado. No he ganado con... Lo siento, Gorka no ha ganado. No ha ganado, pero... Ay, es que estaba con esto, me lo bueno. ¿Cuánto le quedaba? Gol que a dos kilómetros. Claro, es que es difícil. Estar a todo así es difícil. Es difícil. Vale, Samu. Ahora Samu es importante. Difícil seguiría para los que van más justos. Le quedan 16 kilómetros. A Samu. Vale, que tome rueda aquí. Que tome rueda aquí. A ver quién está adelante. Bueno, aquí a bajada. O sea que bajada a Samu es... Stop. Aquí Samu, bajada, stop. Y Gorantón. Gorantón, que ataque. Para ver si se coloca bien. Ataca. Bueno, no, quédate ahí porque no eres precisamente el gran bajador. Y Miquel Nieve... No sé si estaba delante o detrás. Porque a Verdugo al final ha quedado sexto. Bueno. Miquel Nieve coja a los de delante. Que los coja. Miquel Nieve trata de salir del grupo en estos momentos. Aquí está con Cruz G. Vale, vamos a parar esto un momentito. Porque es que quiero ver dónde está situado cada uno. Gorca, Verdugo. Vale, bueno, no tiene agua pero no me importa. Samu, que le quedan aquí 8 kilómetros. Vale, bien. Bien. Se ha ido Samu, se ha ido. Si los árboles me lo dejan, sí. Con Degen. Aquí está Vaso. Adred. ¿Y quién está más adelante? Pinoot. Hostia, hostia, ostras. Vale, Samu. Aquí Samu tiene que apetar, eh. Aquí Samu tiene que apetar porque es que me atacan a lo bestia, eh. Me están atacando mucho. Me están atacando mucho. Antón aquí. ¿Y dónde está Nieve? Y Nieve están más atrás. Bastante más atrás, eh. Vale. Vale, a ver, Samu, Samu, Samu. Aquí venga, Samu, ataca. Te quedan 6 kilómetros. Ataca aquí. Ataca Igel. Vale, bien. Y Mateo Carrara. Sale disparado a su rueda. Vale, quedan 4 kilómetros. Bueno, Samu aquí como baja como un top. Lo está haciendo bien la bajada. Vale, vamos a parar aquí un momentito. Le quedan 2 kilómetros y medio. ¿Y quién está adelante? Pino, Tupón y Evans. Anda, yo que digo. Y Scarponi por aquí no estaba, ¿no? No, Scarponi no sé dónde está. Vale, Scarponi no sé dónde está. Vale. A Igor Antón le quedan aquí... ¿Dónde estás? Vale, está aquí. Y Gorantón que ataque. Vi que el nieve que está atacando. ¿No? Estaba atacando aquí. Sí, estaba atacando. Vale. Vale, Samu. Samu seguimos con su avance. 2 kilómetros y medio. No creo que llegue. No creo que llegue, pero bueno, vamos a ponerle ya... Ataque y todo ya. A tope. La carrera está decidida, pero el goteo de corredores continúa aquí en la línea de meta. A tope, Samu. A tope, Samu sí que los coge, sí que los coge. Venga, chaval, venga, chaval. Vamos, Samu. Ay, bueno, bueno, bueno. No me pican tiempo, por lo menos. Bueno, importantísimo. No me han picado tiempo. No me han picado tiempo, después de todo. Igor Antón. Vale, aquí está. Perfecto, Igor. Vale. No me han picado tiempo, eh. Eso es importantísimo. Igor Antón atacando aquí. Aquí Wiggins. Bueno, Wiggins está lejísimos en la general. No me preocupa absolutamente nada. Igor Antón lo que pasa es que no baja bien. Pero bueno, ahí va. Vale, 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 vale. Vale, vale. Perfecto, Igor Antón. Vale, bueno, ahí no me han picado tiempo con ellos, con estos, pero bueno. Y no usé el este con... Con Miquel y Nieve, pero bueno. Ahora sí que lo he usado, tal, apretado ya, pero bueno, vale. Vale, bueno. Vale, vale, ya ha acabado la etapa. Vamos a adelantar esto. Ahora vamos a ver los resultados. Orca Verduga al final ha sido sexto. Bueno, he intentado ganar, pero bueno. Había gente ahí, Moravito. Es un tío muy competitivo. El final ha sido de aquí para allá, viendo diferentes cámaras ahí a lo loco. Pero bueno, es... Es normal, ¿no? Miquel y Nieve también tenía menos cinco, ¿eh? Atención, que ha pasado mala noche y Miquel y Nieve al final ha pasado un día duro. Ha pasado mal día en los Dolomitas. Se le está haciendo a lo mejor un poquito larga la semana, pero bueno, ha ganado dos etapas. Vamos a ver ahora una selección de los mejores momentos de la carrera. Esto lo paso. Ese es el ataque, seguramente. Vamos a ver los podiums. Que ha ganado Moravito. Monravito. Vale, Gorka Verdugo sexto. Bueno, ha hecho una gran etapa Gorka, cogiendo los puntos de la montaña para asegurar la clasificación de sus compañeros. ¿Scarponi? Me ha recortado Scarponi, ¿no? ¿Scarponi se ha quedado delante de mí? Me ha recortado medio minuto, creo, ¿eh? ¿Y Contador? Hostia, que... Hostia, que se han... Han llegado por delante. Pues se me ha ido la parra aquí. Se me ha ido la parra. Me han atacado ahí Contador y... Está más pendiente de otras cosas que no tenía que haber estado. Bueno, 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 bueno. Eso es lo malo, ¿no? De este juego, que pasan las cosas cagando leches. De rápido, pero bueno. Vamos a ver. Porque se ve que me han atacado, claro. Yo he visto a Kade Levans y a Basso y digo, bueno, estos son los que iban delante, ¿no? Sí, Scatel muy bien aquí, pero... A ver, a ver qué ha pasado. Porque no, es que no me suena haber visto a Scarponi, pero claro, por atrás no está. Por atrás no estaba. A ver. Sí, míralo, aquí está Scarponi. Aquí está Scarponi, Contador. ¡Ostras, Contador, la que ha liado! ¡Ostras, Contador, la que ha liado! Y claro, yo he llegado 21.42. Claro, me ha recortado 2 minutos. Y 11 segundos, Contador, que la ha liado parda. Y claro, yo he picado tiempo con todos estos. Vamos a ver la general. Han abandonado 3. Vale. 1-0-1, bueno. Se ha recortado bastante la cosa. En la siguiente etapa voy a tener que estar más al loro con Samu, ¿eh? Voy a tener que estar mucho más al loro con Samuel. Ahí hayan perdido puestos Mikel, Nieve y... Han perdido 2 puestos cada uno. Y bueno, ahí Golka Verdugo se pone el 37. La siguiente etapa, ¿cuál es? Bueno, esto es una contrarreloj, ¿no? Ah, no, no es contrarreloj. Es todo bajada. Bueno, esto va a ser de jornada de transición. Bueno, pues esto ha sido todo. Hemos perdido minuto y medio largo con Contador y medio minuto con Scarponi. Me han atacado aquí a lo bestia y... Y me han pillado en pelotas. Y bueno, una etapa menos. Esta es la 18. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente etapa. Adiós, adiós. Hasta luego.